Pues un año más, los socialistas vascos queremos acompañar a los sindicatos en este 1º de mayo, que siempre es un día muy especial para los trabajadores y trabajadoras a la hora de reivindicar los derechos. Creemos además que más que nunca hoy tiene sentido estar aquí reivindicando y defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo sabiendo que el estar en la calle repercute después en las respuestas que se dan desde los gobiernos y desde las instituciones. Hemos visto recientemente como las movilizaciones de las mujeres o las movilizaciones de los pensionistas están removiendo a las instituciones a la hora de tomar decisiones. Por eso es importante acompañar hoy aquí a los sindicatos, escuchar sus reivindicaciones y trasladarlas después a las instituciones. Creo que además los socialistas tenemos que seguir defendiendo un cambio en la legislación laboral. Tenemos que ser capaces de responder a los retos que la sociedad del siglo XXI nos está imponiendo en modo de precariedad, de falsos autónomos, de jóvenes con una precariedad altísima y unos salarios bajísimos. Tenemos que responder refundando esos derechos laborales y para eso es necesario también movilizar al conjunto de las fuerzas políticas y sociales de este país para cambiar esa legislación laboral que el gobierno de Rajoy nos impuso hace unos años y que se niega a modificar. Asimismo creo que es oportuno también hacer una llamada a la concertación social y creo que aquí no es lo mismo, no tienen la misma responsabilidad todos los sindicatos. Creo que hay unos sindicatos en Euskadi que han respondido a las llamadas al diálogo social como son comisiones y UGT. Creo que es necesario seguir haciendo el llamamiento a la mesa de diálogo social, una vez sobre todo de que el Endacari ha reconocido el error de mantener al margen a los sindicatos del acuerdo marco que firmó con la patronal y por lo tanto creo que nosotros, los socialistas, que siempre hemos defendido la necesidad de la concertación social para avanzar en buenas políticas de empleo, en potenciar unos salarios dignos para tener una vida digna, nosotros que fue nuestra primera medida cuando llegamos al gobierno socialista de Pachi López, que después cuando estuvimos en la oposición peleamos y defendimos la puesta en marcha de la mesa de diálogo social y finalmente lo conseguimos tras dos años de reivindicaciones y que ahora en este mandato en el que compartimos gobierno con el Partido Nacionalista Vasco hemos puesto la institucionalización de la mesa de diálogo social, es necesario seguir peleando por mantenerla y por eso aprovecho el día primero de mayo para hacer un llamamiento a los sindicatos para que vuelvan a sentarse a la mesa al conjunto de fuerzas sociales y económicas para la importancia que tiene a la hora de plantear políticas de empleo, políticas educativas y políticas sociales concertadas por el bien del conjunto de la ciudadanía vasca y de la clase trabajadora.